Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, este lo vamos a empezar con temas de salud. Resulta que en el 2018 marca el centenario de la pandemia de gripe más letal en la historia registrada. Más personas murieron en la pandemia de gripe de 1918 que en la Primera Guerra Mundial. A pesar de los avances médicos en el control de muchas enfermedades, la gripe sigue siendo difícil de manejar. Cada año, científicos desarrollan una vacuna contra la gripe, la cual es su mejor estimación sobre qué cepa del virus circulará el año siguiente. A veces tienen razón, a veces están equivocados, dice el Dr. Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud. Incluso en un buen año, la eficacia general de una vacuna contra la influenza es de alrededor del 60%, por lo que, a pesar de que siempre es mejor vacunarse contra la influenza que no vacunarse, no hay duda de que necesitamos una mejor vacuna. Hace varios años, la efectividad de la vacuna contra la gripe fue un lúgubre 10%. El Dr. David Vaughn de GSK Vaccines señala que incluso aquellos que elaboran las vacunas contra la gripe no están satisfechos. La enfermedad que estamos tratando de prevenir es muy prevalente. Hasta el 20% de nosotros tendrá una infección de influenza durante el transcurso de un año. Ahora existe un mejor tratamiento para las complicaciones de la gripe, como la neumonía. Pero a los médicos les preocupa que seamos vulnerables a una pandemia mortal, como la de 1918, que mató a 50 millones de personas en todo el mundo. Hay una parte del virus de la gripe que no cambia de año en año, por lo que los investigadores tienen un sentido de urgencia en el desarrollo de una vacuna universal que tenga como objetivo esa parte del virus. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El número de casos de cáncer está creciendo en África. Esto se debe a que las opciones de tratamiento de calidad siguen siendo limitadas. Para el 2030, la Organización Mundial de la Salud estima que por cada cuatro muertes por VIH, SIDA, en el continente habrá tres muertes por cáncer. Para abordar la emergente crisis de salud pública, dos importantes compañías farmacéuticas se han asociado con la Sociedad Americana contra el Cáncer y Clinton Health Access Initiative para reducir de forma radical el costo de algunos medicamentos contra el mal en seis países. Las colas comienzan temprano en el Instituto de Cáncer de Uganda. Este hospital público es el único lugar para recibir tratamiento en todo el país. Bambaya Francis fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2014. Vine aquí y me operaron. Después de la operación, algunas drogas no estaban en la farmacia del gobierno. Tuve que ir a una farmacia privada para comprarlas, pero eran muy caras, así que tuve que volver a mi aldea, vender parte de mi tierra para comprar esas drogas. Él no está solo. A medida que el cáncer aumenta en toda el África subsahariana, los costos del tratamiento siguen siendo altos y es solo cuando el tratamiento está disponible. El Instituto de Cáncer de Uganda estima que por cada 100 pacientes que son diagnosticados con cáncer, 80 morirán el mismo año. Esto se produce porque la mayoría de las personas llegan tarde, con etapas avanzadas de cáncer. En segundo lugar, no tenemos formas de hacer un diagnóstico rápido. Y en tercer lugar, está la falta y el alto costo de medicamentos y otros insumos, incluyendo la radioterapia. Uganda es uno de los seis países africanos que se beneficiará de nuevos descuentos en 16 medicamentos para el cáncer. El gobierno podrá comprar píldoras por tan solo 50 centavos y medicamentos por vía intravenosa por tan solo 10 dólares por dosis. Los pacientes no pagan nada. Y los oncólogos de Uganda dicen que la iniciativa es un buen comienzo. Es bastante difícil dimensionar el potencial que tiene la edición de genes para el futuro de la medicina. Un intento de explorar sus alcances se llevó a cabo en California este mes, cuando un hombre que padecía una rara enfermedad genética recibió una infusión de herramientas para alterar los genes que podrían conducir a una cura. Brian Maddox, de 44 años de edad, ya ha abatido las probabilidades de supervivencia. Toda su vida ha padecido el síndrome de Hunter, un trastorno genético catalogado como raro, y se ha sometido a 26 cirugías sin obtener resultados efectivos. Entonces, aceptó ser el caso de prueba para una nueva forma de terapia genética que, según los médicos, podría cambiar los procesos con los que se tratan algunas enfermedades hereditarias. Nuestro objetivo final es involucrar a los niños, tan jóvenes como sea posible, para que no sufran las consecuencias de la enfermedad a medida que envejecen. La esperanza del paciente es que la infusión que está recibiendo pueda curarlo. ADN saludable y dos proteínas de zinc, llamadas dedos de zinc, se introducen en virus desactivados. Una vez infundido en el cuerpo, los virus se dirigen al hígado, donde los médicos esperan que se infiltren en las células del hígado infectadas. Los dedos cortan el ADN, insertan las nuevas instrucciones y arreglan los genes problemáticos. Eso debería estimular al hígado para que comience a producir células sanas y la enzima vital por sí misma. Esperamos que este sea el comienzo de un gran esfuerzo a gran escala para poder curar muchas de las enfermedades hereditarias. Ken Rillanos, Voz de América. Científicos piden esfuerzos renovados para desarrollar una vacuna para una de las mayores causas de mortinatos o abortos espontáneos y muertes infantiles en todo el mundo. Se estima que una de cada cinco mujeres embarazadas en todo el mundo lleva bacterias streptococcus del grupo B y la mayoría no muestra síntomas. Sin embargo, puede ser mortal para bebés por nacer y recién nacidos, especialmente cuando los tratamientos tradicionales como los antibióticos no están disponibles. La bacteria streptococcus del grupo B puede transmitirse a un bebé por nacer en el útero o a recién nacidos durante el trabajo de parto. Si no se trata, puede causar otras infecciones graves como meningitis y septicemia. Una nueva investigación liderada por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres muestra que de alrededor de 410 mil casos cada año, hay al menos 147 mil muertes prenatales y muerte infantil a nivel mundial. Es una estimación muy conservadora porque, de hecho, en la mayor parte de Asia hay datos muy limitadas sobre el streptococco del grupo B o, de hecho, sobre cualquier causa infecciosa de muerte fetal. La prevalencia de la infección por streptococco del grupo B varía en todo el mundo y varía del 11% en Asia Oriental al 35% en el Caribe. Los Estados Unidos también tienen un número relativamente grande de infecciones, pero el número de muertes infantiles por la infección varía de acuerdo con el tratamiento disponible. Si miramos el continente, que tiene el mayor número de casos y particularmente el mayor número de muertes, ese es África. Los investigadores dicen que los sistemas de salud deberían continuar tratando el streptococco del grupo B usando antibióticos cuando sea posible. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a una pausa, pero al volver les vamos a contar cómo funciona un monitor de salud portátil que está listo para salir al mercado. Ya venimos. Como les contaba antes del corte, otro monitor de salud portátil está listo para salir al mercado. El invento surge como una alternativa más completa de los instrumentos de monitoreo de la salud que existen actualmente. El aparato rastrea cualquier signo anormal del cuerpo humano. Esto podría parecer un reloj normal, pero no lo es. El MAP HealthWatch utiliza la inteligencia artificial o IA para analizar constantemente la salud de su usuario y ofrece un sistema de alerta temprana para emergencias médicas. Hay sensores clínicos de alta precisión involucrados en este reloj. Cinco de ellos determinan señales vitales y calculan otros parámetros no diagnósticos. Los sensores miden continuamente los signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel. Los datos se envían al equipo de MAP HealthWatch para que los evalúe la IA y el personal médico. Con un flujo constante de datos, el análisis debería mejorar con el tiempo. Cuanto más tiempo lleve la persona este reloj, más tiempo podrá adaptarse el reloj a su usuario y luego se generarán mejores señales de alarma y menos falsas alarmas y alarmas más específicas. Cinco relojes prototipo están siendo sometidos a prueba antes de que comience la producción en masa en China y se establezcan equipos médicos en Estados Unidos y Hungría. Henry Llanos, Voz de América. Terminamos con los temas de salud y es que a un paso de ser descalificada de los Juegos Olímpicos de invierno quedó la Federación Rusa. La Agencia Mundial Antidopaje determinó que ese país no ha cumplido con la hoja de ruta creada para dar garantías de juego limpio ante el mundo que había sido establecida tras la prohibición de que los deportistas rusos participaran en los Juegos Olímpicos de Río. Tras conocer la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje que no certificó el programa ruso correspondiente de cara a los Juegos Olímpicos de invierno, el presidente de Rusada, la Agencia Antidopaje rusa, describió la situación como absurda. La paradoja del asunto radica en el hecho de que cuando el mapa de ruta fue establecido nuestra agencia tenía un carácter dependiente. Ahora nuestra agencia antidopaje es completamente independiente lo que implica que está más allá de cualquier posible influencia. Pero para la Agencia Mundial Antidopaje esto no es suficiente para levantar la sanción que pesa sobre los deportistas rusos. La negativa a que participen en los Juegos Olímpicos y sobre estos argumentos fundamentó su decisión de no certificar a la agencia rusa. Lamentamos que Rusada no haya cumplido todavía. Hubiera sido mejor desde el punto de vista técnico que ellos hubieran cumplido. Ellos han mejorado notablemente desde noviembre de 2015, pero bajo los parámetros establecidos para el cumplimiento de las condiciones impuestas por AMA, hay dos asuntos que no han sido solucionados y no podemos ignorar los compromisos que determinamos en nuestra hoja de ruta. La decisión de permitir la participación de los deportistas rusos en los próximos Juegos de Invierno depende del Comité Olímpico Internacional que se reúne para definir el asunto el próximo mes. Pero hasta los directivos rusos saben que su presencia en las Justas Deportivas de Febrero seriamente está en entredicho. El reporte es un documento muy concienzudo y ha sido tratado con mucha seriedad. Es, de hecho, un cuestionamiento muy problemático y nosotros no podemos ignorarlo. Tenemos que trabajar para resolver el problema. Lina Correa, Vos de América. El Instituto de Filmografía Americano y la Biblioteca del Congreso celebraron recientemente sus 50 años de colaboración preservando películas, pero la conservación del séptimo arte se enfrenta a nuevos retos en el área digital. Era el año 1977 cuando el Instituto Americano de Filmografía, AFI, por sus siglas en inglés, comenzó con la preservación de las películas. Según George Stevens, fundador de AFI, para entonces, solo una décima parte de las producciones estadounidenses habían sobrevivido. Hicimos un gran esfuerzo de búsqueda y restauración de filmografías junto con la Biblioteca del Congreso, así que ahora tenemos una colección de 37.000 películas. Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso, explica que la conservación es un proceso continuo. Películas antiguas y filmes inusuales que están en malas condiciones físicas son preservados en nuestro campus especializado de Virginia. Desde allí, el gerente del Depósito de Películas de Nitrato, George Willemann, explica los retos para salvar este tipo de film de la destrucción. El ácido nítrico que compone las películas comienza a alterarse tras muchos años, sobre todo si no fue bien procesado o fue producido y archivado en malas condiciones. Los técnicos transfieren las películas dañadas sobre nuevas películas de poliéster más resistentes que pueden aguantar siglos. También se transfieren a formatos digitales que, como indica el actor Morgan Freeman, alcanzan mayores audiencias. No solo sirven como archivo, también mantienen su circulación por televisión. La única diferencia entre ahora y antes es que ahora no tienes por qué ir al cine para ver una película. Pero Willemann advierte de los peligros de esta técnica. ¿Cómo salvar el formato digital? Existen pocas variantes. Lo puedes archivar de forma magnética u óptica o en una tarjeta, pero no son formatos permanentes. Si algo los distorsiona, desaparecen. ¿Dónde es Kansas? Es donde yo vivo. El poder de las películas es infinito, ya sea en su formato original o restaurado, por lo que su preservación es fundamental. Artur Martínez, Voz de América. Ojalá se logre preservar todo. Vamos a una pausa y ya venimos con más información curiosa tecnológica. En la Feria Aérea Bienal de Dubai podrá encontrar todo, desde un pequeño biplaza hasta un jet incrustado de diamantes. Los fabricantes de aviones dicen que el negocio está en auge y a medida que más y más gente millonaria intenta evitar los vuelos comerciales abarrotados. Como la mayoría de las ferias aéreas, esta presentó una variedad de aviones militares y comerciales, desde aviones de transporte con hélices de aspecto extraño y helicópteros avanzados, hasta futuristas mochilas jet personales. Pero la mayoría de los aviones, como este Bombardier Global 6000, fueron especialmente adaptados para compradores privados adinerados. Obviamente son las familias reales las que lo usan para sus viajes y luego están las familias adineradas, a las que les gusta viajar con sus familias juntas, sus viajes, sus vacaciones y obviamente sus negocios. Honda exhibió su primer avión comercial con una innovadora colocación de motor, sobre ala, que reduce el consumo de combustible. Podría ser suyo por apenas 4 millones 900 mil dólares. Con el HondaJet, siendo un diseño de hoja limpia absolutamente lo mejor, sin compromiso, se puso en este avión singular. También hubo modelos de aviones que aún no están volando, pero pueden hacerlo en un futuro cercano, como el nuevo avión supersónico llamado Boom. Sus diseñadores esperan que las nuevas tecnologías les ayuden a superar los obstáculos que condenaron al primer y único avión de pasajeros supersónico, el Concorde. Se espera que el Boeing 777 de Emirates, con nuevas cabinas, entre en servicio para el primero de diciembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Seguimos en el aire. Los drones voladores no son nada nuevo en el cielo, pero los minoristas en línea han estado invirtiendo en ellos, como una forma de entregar bienes más rápido y para aquellos en áreas rurales de difícil acceso. Pero la automatización no se detiene allí. Lo que una vez fue ciencia ficción, ahora es parte de la vida moderna. Los drones voladores son comunes en estos días, pero cada vez más demuestran su valor para los minoristas en línea y los clientes que viven en áreas de difícil acceso. Mi experiencia como usuario ha sido muy buena. Como vivimos en el campo utilizando un dron, es muy conveniente y rápido. Es de muy alta tecnología. La alta tecnología va de la mano con el mercado digital actual. El progreso tecnológico y científico siempre conducirá a cambios en la sociedad y la tecnología de drones es solo una parte de ella. Nuestra empresa quiere hacer contribuciones a la sociedad. Por lo tanto, esperamos causar menos daños en el curso del progreso tecnológico. La automatización en este taller en Shanghai hace posible un rápido crecimiento para el minorista en línea, Best Incorporado. Hoy en día es difícil reclutar a un gran número de personas para realizar trabajos manuales intensivos. Si nuestro negocio va a crecer entre un 50 y un 60% al año, es imposible aumentar la mano de obra en el mismo porcentaje. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, creo que las tecnologías pueden mejorar la eficiencia a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La NASA publicó una secuencia fotográfica que muestra, gracias a la conjunción de satélites en el espacio, el cambio de la Tierra en los últimos 20 años. El detallado documento visual ayuda a sustentar la teoría de que las emisiones de carbono que provienen de actividades humanas tienen una relación directa con el calentamiento global. El planeta respira y cambia. Así lo muestran 20 años de imágenes capturadas por tres satélites de la NASA resaltadas en una paleta de colores que incluso los daltónicos pueden discernir. Así lo explica el jefe de laboratorio de ecología marina de la NASA, Carlos del Castillo. Cuando miran la sección de África, en el norte de África, cuando llega la época de lluvia, ustedes ven esa parte del desierto, en el Sahel y el Sahara, como se empieza a poner verde. Se ve como el verde sube. Y después llega la época de sequía y el verde baja. En los océanos es lo mismo. De modo que verde es mucha clorofila. Y las zonas que se ven rojas, en las costas, esos pueden ser plumas de ríos. ¿Cuáles han sido los cambios que más le han llamado la atención a usted? El verano se está alargando. Los veranos también están siendo más calientes. Esto obviamente es sobre la Tierra. En el caso de los océanos, estamos viendo que el afloramiento o el bloom de primavera que ocurre, digamos, en el Atlántico Norte, también puede que esté ocurriendo más temprano. Estamos viendo que, digamos, el Ártico está cambiando mucho más rápido que el resto del planeta. Y el tipo de planta que estamos viendo en el océano, en algunos sitios, está cambiando. ¿Y a qué se deben esos cambios? Cuando nosotros quemamos combustibles fósiles, lo que liberamos es bióxido de carbono. El bióxido de carbono se disuelve en el agua y forma un ácido carbónico. Y eso, pues, baja el pH o aumenta la acidez del océano. Y algunas de estas plantitas microscópicas son sensitivas a esos cambios. ¿Y qué le dice a las personas que ellos consideran que el cambio climático es simplemente algo que ocurre en la naturaleza que se ha dado anteriormente? Estuvo caliente anteriormente, pero por otras razones. ¿Qué van a hacer nuestros políticos con esa información? Eso es entre ellos y sus constituyentes. Del Castillo aclaró que los científicos aún necesitarán 10 años más para tener una certeza estadística de que específicamente los cambios en la clorofila en los océanos se deben al calentamiento global. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Antes de que los satélites y drones avanzados comenzaran a recopilar inteligencia militar, Estados Unidos dependía de aviones supersónicos de alto vuelo que podían penetrar rápidamente en el espacio aéreo de países adversarios, tomar fotografías y salir antes de ser atrapados. La última de esas naves, retirada en 1998, todavía tiene varios récords mundiales. Pero ahora los aviones espías solo se pueden encontrar en los museos. El que fuera el avión militar más avanzado del mundo, el Lockheed SR-71, apodado Blackbird, ocupa el lugar de honor en el centro Stephen F. Udvar Hasse del Instituto Smithsonian en las afueras de Washington, D.C. El guía voluntario Bill Flanagan solía volar en el asiento trasero de un SR-71 como oficial de sistemas de reconocimiento. Puede ver la pequeña ventana que está cubierta por el lienzo en este momento. Esa era mi oficina. No tenía palanca para volar el avión porque no tenía visibilidad hacia adelante, pero controlaba el radar, el sistema de navegación, las contramedidas electrónicas y actuaba como copiloto. El SR-71 Blackbird fue desarrollado después de que uno de sus predecesores, el U-2 de Lockheed, fuera derribado sobre la Unión Soviética en 1960 durante una misión de espionaje para la CIA. Al darse cuenta de las vulnerabilidades del U-2, la CIA solicitó un avión mucho más rápido y de mayor vuelo, que también fuera casi invisible para el radar. Y así nació el SR-71 Biplaza. Después de muchas disputas en el Congreso y el Pentágono sobre varios proyectos de tecnología avanzada, los SR-71 se retiraron permanentemente en 1998. Su trabajo fue asumido por aviones no tripulados de reconocimiento y satélites. Pero hasta el día de hoy, el Blackbird sigue siendo el avión tripulado más rápido y de más alto vuelo del mundo. Henry Llanos, Voz de América. Expertos de la industria automotriz coinciden en que el futuro del transporte urbano pasa por los vehículos autopilotados y eléctricos. En Los Ángeles, esta tecnología no está lejana y se ha puesto a prueba durante el programa de conferencias LACOMOTION. Los Ángeles es la ciudad con más tráfico de Estados Unidos. Pero John Rosent, fundador de la organización New Cities, cree que no lo será por mucho tiempo. Los atascos de Los Ángeles van a desaparecer en 10, 15 años. Considera que se está al pie de una revolución de la locomoción. Veremos bienes y personas movilizándose muy rápida y eficientemente. ¿Te imaginas Los Ángeles? Será increíble. Vehículos autónomos se dejaron ver durante la muestra, como este autobús sin conductor de transef, que usa rayos láser para detectar objetos alrededor del vehículo. No está pensado como transporte público, sino para llevar pasajeros desde casa a las estaciones de transporte. O esta moto eléctrica de M-Motor, que se pliega para poder entrar en el autobús y el metro. Su precio está por debajo de los 1.500 dólares. Los organizadores consideran que Los Ángeles es la mejor ciudad para mostrar estos productos. El servicio metropolitano está invirtiendo 120 millones de dólares en transporte público y los fabricantes de autos y emprendedores están usando la ciudad como su laboratorio. Aunque no todas las innovaciones pretenden transportar humanos. El robot de Gita, por ejemplo, busca facilitar el transporte de bienes de hasta 20 kilos, siguiendo a su dueño a cada paso. Pero cuidado con los badenes. Arturo Martínez, Bob de América, Los Ángeles. De verdad que sería algo que le facilitaría a uno la vida. Llegamos al final de Curiosidades. Recuerde que este y todos los programas lo puede ver en nuestras redes sociales que están ahorita en la pantalla, en YouTube y en Facebook. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!